Soñaba de erotismo, de sexualidad, de sensualidad, de caricia, de ternura. Siento el deseo en cada puro de mi vida. Siento el deseo en cada puro, soltarme, volar, ¡qué rico! El momento del acloplamiento ha llegado, sexo en erección que me llama. Amarme, besarme, para darme placer hasta la eternidad. ¿Por qué tengo que poder verlo? Soy mujer, cuerpo de mujer, cuerpo mío, mujer desnuda. ¿Mujer se vise desnuda en la avenida? Voy creo que no me ha ayudado en esta semana. Gueya. Bueno, pues nos voy a hacer nada. Es que se estáowitzues. Escuros el deseo. Salud el deseo de suerte. Se siente la basically. Notreлет noce. Exacto. ¿Será ella de la publicidad? No. ¿No es la realidad? Crecer en un cuerpo plástico, realizarse en un cuerpo auténtico. Encontrar mi feminidad, aceptar mi masculinidad. Ser fuerte sin esfuerzo, ser tierna sin remordimiento. Ser mujer, aquella que soy, aquella que siento en el fondo de mi pozo. Suavemente florece mi esencia, iluminándome como la luna llena, dejándome con la euforia. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 en la esquina me ofrece el invierno con tus raspados. A ti que en la avenida me recuerdas la primavera con tus manos verdes. A ti que en la corrida del río me hace sentir el fuego del verano con la cuartiente. A ver, sal. Y a ti que cuando te emocionas las groserías salen de tu boca como las hojas que caen. ¿En el tono? Ah, qué decirte. Qué decirte cuando llegas muy relajado, muy tarde, sonrisa en tus labios. Sin afanarte. ¡Chú! Admiro. Admiro tu sentido de oportunidad. Por ejemplo, el tiempo que yo pienso, medito, analizo un negocio. Ustedes recogen una bici, un triciclo, otra con rueda y ponen un techo y ponen gas, sillas y en dos movimientos argan un restaurante con terraza. ¡Wow! ¡Ahhh! 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 me dejas sin palabras cuando te veo gozar en familia un sancocho en el río, en el medio de plástico y basura que muere a muerte, dejando el paisaje con la pinta desesperada. ¿Cómo puedes ser tan ciego al frente de tu naturaleza? Los jugos, la limonada, la guapadera son bebidas tan sabrosas que no me entiendo por qué tantas gaseosas. Los pasteles, el bocadillo, el arquipe, el queso campesino son productos local y sano. ¿Por qué tantas comidas rápidas? Comer local ayuda a los productores locales, valoriza tu identidad y favorece a un mundo de equidad. Comer chatara apoya a una industria que hace mucho daño pensando solo beneficio. ¿No les importa maltratar animales? ¿No les importa hacer trabajar niños? ¿No les importa utilizar químicos peligrosos? ¿No les importa contaminar el agua o deforestar? ¿No les importa matar cualquier ser vivo? A ver, amigos colombianos, ustedes tienen un país maravilloso. ¿Sabías que Colombia tiene la mayor diversidad en el mundo de pájaros, mariposas y flores? ¿Sabías que Colombia tiene la única montaña nevada al pie del océano, la Sierra de Álvarez? ¿Sabías que el lugar más úmido de toda la tierra se encuentra en Colombia, en el Chocó? ¿Sabías que Colombia es el tercero país con recursos hídricos? Mucho. ¿Sabías que Colombia es el primer productor de guagua? ¿Sabías que en Colombia un árbol crece tres veces más rápido que en Chile y nueve veces más rápido que en Canadá? ¿Sabías que Colombia es el segundo productor de mora y tercer de café de libana? ¿Sabías que Colombia es el tercer exportador de ropa femenina? ¿Sabías que Colombia tiene 84 tribus indígenas que enriquecen la diversidad cultural del país? ¿Sabías que el festival iberoamericano de Bogotá es la nuestra teatral la más grande del mundo? ¿Sabías que el museo de oro de Bogotá es el más importante del mundo? ¿Sabías que cien cien años de soledad de Gabriel García Márquez tiene record mundial de todas? ¿Sabías que Colombia realizó la marcha de la humanidad por la paz, la más grande en este mundo en 2008? ¿Sabías que cuando un visitante o un extranjero extranjero se